En el día de hoy finalizaron ya las primeras cinco evaluaciones o concursos para elegir directores de las unidades ejecutoras o institutos de doble dependencia con el CONICET. Lo que está establecido en el reglamento de concurso, que es público, está en la página web de la Secretaría, es que a partir de que finaliza el concurso, el jurado delibera y emite un acta que firmarán todos los miembros del jurado. También está la posibilidad de que haya actas en disidencia, firman todos los miembros del jurado y una vez que tanto la universidad como el CONICET estén en posesión del acta firmada, la Secretaría de Ciencia y Técnica, que creo que va a ser el caso general, porque también está la posibilidad que sea CONICET, hace conocer en el término de cinco días, cinco días corridos, hace conocer a los postulantes el acta esta. Institucionalmente representa un gran paso el planteo de los institutos en la Universidad Nacional de Río Cuarto, tiene una característica muy particular, los institutos están organizados alrededor de temas problemas, no es solamente alrededor de, como comentábamos hace un momento, de personalidad científica, sino que son temas problemas y por tanto se constituyen en una herramienta institucional para la resolución de problemas que pueden ser de interés en la zona. Desde ese punto de vista entonces la creación de los institutos representa un gran paso adelante. Además el tema de poder abordar el problema en forma multidisciplinaria es una experiencia nueva que seguro nos va a traer muchos problemas pero también muchas satisfacciones. ¡Gracias!